¡Bienvenidos! Esta es la primera corrida de toros de la Seracis Charterina de la Villa. La compañera que está usted, ven aquí. ¡Ven aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 Tenemos el 10% de descuento en toda la ropa a un mes. Además, contamos con sistema de apartado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estamos aquí en la cabalgata. A ver, Kitty, cuéntanos, ¿qué te gusta de la cabalgata? Bueno, Luna, a mí la verdad me gusta, no sé, me gusta como que la gente se reúne con sus familias a tomar algo rico, a comer algo rico, a ver cómo pasan los carros alegóricos, este, cómo están, bueno, los caballos que están súper lindos, a mí me encantan. Y, pues nada, no sé, me gusta mucho. A ver, Orsiris, ¿qué le gusta de la cabalgata? Pues a mí la verdad, en la cabalgata me gustan los caballos. Cuando se reúne la familia, o es cuando pasan las bandas, pues la verdad, pues sí, a mí me padre, la verdad. Así es, pues a mí me gustan igual los caballos, y bueno, también ver a los chavos vestiditos con su gorrita, que se ven muy guapos. De igual, bueno, van a venir algunas bandas, ¿te gusta la banda? Este, la verdad, a mí me gusta mucho toda la música, pero la banda no me gusta mucho, la verdad, lo tengo que confesar. Pero se ven muy guapos vestidos así, como tipo banda, como con botitas y todo, se ven muy bien. Y a ver, ¿ustedes saben qué, qué bandas van a venir o algo así? Sí, bueno, va a venir la MS, va a venir el Commander, que se pone muy bien el ambiente, me dicen por ahí. Además, va a venir Alejandro Fernández, el 14 de febrero. A ver, amiga, ¿qué banda te gusta? Pues la verdad, a mí me gusta la banda Carnaval, le canta muy bien, la verdad, no sé, pero, pues, la verdad, sí, no, algo que, pues, que le gusta a la gente, y así. Y a ti, ¿qué te gusta? Pues, bueno, Alejandro Fernández, la verdad, sí, me gusta mucho cómo canta, está muy, muy padre. ¿Qué me gusta? Me gusta la música electrónica, me gusta el pop, un poquito de reggaetón, me gusta, bueno, toda esa música. Que además, aprovechando para decirles, van a ver varios bares en la misma Feria de Villa de Álvarez, para que los estén visitando. Estacando Escuela de Música, porque te queremos consentir, ven e inscríbete con tu novio, novia, amigo o amiga, que te regalaremos la inscripción. Recuerda, Avenida Manuela Álvarez, número 334. Recuerda que Veme Aquí está presente en los mejores lugares y los mejores eventos de la Feria de Villa de Álvarez. Y encuéntranos en Facebook como VemeAquíLugares. Oye, si no, búscanos en www.vmeaquilugares.com La primera cabalgata de los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez. Y ahora nos encontramos con mi compañera Luna y con el gerente de Trados Bar. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí mi nombre es Jorge y aquí estoy con las compañeras de... Amigo, a ver, cuéntanos, ¿qué nos ofreces en estas fiestas de la Villa? Pues mira, tenemos muchas promociones toda la semana. En lo principal, los martes, dos micheladas por 55 pesos. Pueden encontrarnos a nosotros en Facebook en Trados Bar. Muy bien, muy bien. Y a ver, también va a estar abierto aquí y también en la feria o nada más en la feria o cómo va a estar esto? No, nada más estamos aquí en lo que es con la avenida J. Merced Cabrera. Estaremos ubicados todos los días abiertos de lunes a domingo. Muy bien, ¿y en qué horario van a estar? A partir de las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Dale, pues ya saben amigos, Trados Bar es tu mejor opción para venir y pasarla súper bien. Estamos en... Trados Bar. Y esto es... Bebe Magi. Y esto es... Yo no porque��록 de dos querer. Estaremos ubicados todos los días abiertos de este momento. ¡Solamente! Mi edad en la feria o estrés. El desatejo, primera vez, la luz me gusta, me gusta, es… Unsereba, muchísima. El departa en la equalsita. Hay un beso, un beso, un beso, un besito, un besito, un besito. ¡Vamos! Hola, soy Astrid Martínez, nos encontramos en Trados Bar. Estamos aquí con la administradora Daniela. Daniela, en este mes del amor y de la amistad, ¿qué nos vas a regalar? Hola, bueno, en Trados Bar les tenemos una super promoción del 14 de febrero. Para la pareja que venga y nos diga qué significa Trados, les vamos a regalar cuatro micheladas, ya sea de sabor, clásicas, como ustedes las quieran. Cuatro micheladas gratis a la primer pareja que venga y nos diga qué significa Trados. No, pues qué oferta la verdad. Bueno, recuerden, aquí estamos en Trados Bar, los esperamos. Trados Bar, los esperamos, que venga y nos diga qué significa Trados Bar. ¡De la amistad, de 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 la amistad. Bueno amigos, nos esperamos en los presentos de los dominos de Villa de Álvarez. Nos esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Preciosa! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!